Con el poder de ser, Ángel Guardián MX presenta Y las corporaciones policiacas para desalojar al personal que elabora en este importante negocio Aparte de otros más que se tienen aquí cerca de Soriana Y pues todo el personal se encuentra en este momento fuera Mientras las autoridades llevan a cabo la investigación de la posible bomba Que pues de la que se habla, que existe dentro de la tienda Vemos gente de las tiendas Coppel también Que los llevaron hacia el estacionamiento Mientras las corporaciones hacen su trabajo de investigar al respecto Arma verdad, pero pues nos moviliza mucha gente en una situación de sociedad Lástima que haya gente que no tenga pues la capacidad de manejar todo esto Porque bueno, pues todo el rato, todo lo que se perdió ahorita Pues no lo valorizan, verdad No sé, estamos buscando ver la forma, a ver si hubo alguna persona que se le haya reprendido Porque fue una voz de mujer la que llamó Y estamos viendo a ver si a alguien la agarraron con algo, alguna cosa de esas Algún empleado corriendo, alguna cosa de esas Pues para poder buscar pistas, verdad Pero de todos modos esto Yo no sé con qué afán lo hagan, verdad Algún resentimiento por alguna cosa que haya sucedido Pregunté ahorita y me dicen que no, que no han agarrado a nadie con mercancía Y eso porque a veces eso sucede, verdad Se les da coraje que los agarren con la mercancía Y entonces hacen la actuación ¿Hubo algún artefacto o algo? Nada, estuvimos buscando, nos dividimos con personal de aquí Porque pues no se puede de otro modo Ellos conocen mejor aquí la situación que nosotros, verdad Entonces acompañado por nosotros con las recomendaciones Que si se veía algo, que no lo fueran a tocar Esta fue una presentación de Ángel Guardián MX Para más información, conéctate a www.angelguardian.mx